Estamos en la serie Viva Plenamente, en cada etapa de la vida, y hoy estaremos teniendo la sexta entrega de este tiempo que estamos compartiendo este pasaje de las Escrituras. Y estamos partiendo del libro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, y es un texto que me acompaña a mí siempre. Siempre vivo recordando este texto porque me confronta con la realidad de la vida. Y Eclesiastes presenta el intento de obtener más de la vida. Sin embargo, el sabio predicador del libro de Eclesiastes sabe muy bien que todo este intento, al final, es pasajero. Y él concluye diciendo que todo es vanidad. Y eso que queremos obtener, que él lo presenta claramente a través de todo el libro, Obtener más del trabajo, del placer, del dinero, de la comida, del conocimiento, de la familia, de todo proyecto particular. Habla del esfuerzo del ser humano de alcanzar la plenitud, de alcanzar y lograr sus metas por medio de su esfuerzo particular. Sin embargo, él también deja claro que al final esto no satisface y lleva al cansancio. Razón por la cual el libro comienza y termina con el siguiente estribillo que se ve en todo el libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. De este lado del sol, todo es pasajero, que no llena por completo. Nos esforzamos, luchamos, nos entregamos a una causa y al final decimos, todo es vanidad. Entonces, vemos que eso produce cansancio y si Dios no está gobernando la vida de una persona, esto puede rayar en la locura. ¿Por qué? Porque entregamos todo nuestro esfuerzo por algo que al obtenerlo no nos llena por completo. Siempre pongo el ejemplo de personas que han alcanzado fama mundial en distintas áreas. Y una de estas áreas es el mundo del arte. Actores, cantantes, bailarines, pintores, escritores, que han ganado todos los premios en sus respectivos renglones y al llegar y obtener todo esto, terminan en una profunda depresión. Se esfuerzan por lograr algo, pero todo logro que en Cristo lo que hace es magnificar el vacío existencial que toda persona, ausente del plan de Dios, tiene. Entonces vemos en este pasaje, que vamos a leer ahora, que nos resume esa dinámica. Y dice así, Eclesiastes capítulo 10, verso 10, Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Otra versión dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hasta ahora nosotros hemos visto en todo este proceso para nosotros vivir con plenitud y disfrutar a la luz de las Escrituras aquello por lo cual hemos trabajado. No quiere decir que aquello por lo que me esfuerce me va a dejar vacío. Eso no es lo que quiere decir el libro de Eclesiastes. Más bien quiere decir que la mayoría de las personas se esfuerzan por lograr algo al margen de Cristo, de Dios gobernando su vida. Y eso lo deja mal parado, en un estado de frustración y de vacío, porque creyendo que llegando a la cima iba a encontrar la gema que iba a alumbrar su entendimiento, iba a tener una satisfacción plena. Y resulta que no es así. Es la obsesión del capitán Ahab detrás del animal marino buscando tener una gran satisfacción, dedicar toda su vida en medio de las frustraciones, buscando algo que él cree que existe. Y no es así. Entonces, en este proceso, para nosotros vivir en esa plenitud, tenemos que tener una visión clara de lo que Dios tiene. Esta visión está supeditada, está por debajo de la voluntad de Dios. Para algo ser la voluntad de Dios, la principal característica es que eso que nosotros queremos o deseamos tiene que estar basado en la palabra de Dios. Si lo que yo quiero no es bíblico, pues ahí mismo se descarta. Probablemente voy a estar en una lucha entre lo que yo quiero y lo que es correcto, pero yo puedo convivir con esa lucha. Todos nosotros que prestamos resistencia a las apetencias de la carne, vivimos constantemente en una lucha. No se escandalice por la lucha. Lo que tiene que estar alerta para que en esa batalla, que es permanente, usted no esté cediendo terreno al enemigo. Pero la lucha la tenemos. Entonces, comenzamos haciendo un énfasis en lo que hace el autor. Él dice al final de ese texto, de ese versículo 10 de Eclesiastes, capítulo 10, la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Entonces, comenzamos haciendo un énfasis en lo que es la sabiduría. Y dentro de ese renglón hablábamos que una persona sabia, si bien es cierto que tiene deseos, aspiraciones, sueños, estos sueños tienen que ser reales, realizables. No, que no existan. Vivimos en un mundo difícil, complicado, y parte de ese mundo es la obsolescencia programada que cada uno de nosotros tiene, en su mente, en su cuerpo, los equipos y en seres que nosotros usamos. Todo tiene una obsolescencia programada. Lo único que no tiene una obsolescencia programada es la palabra de Dios. Cércase, sécase la flor, machítase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán. Entonces, tenemos que ver esa realidad de que vamos perdiendo vigencia, que a medida que vamos envejeciendo, el ánimo y la fuerza no siempre se ponen de acuerdo. Y que a veces le damos un comando a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se resiste, o muchas veces nuestro cuerpo quiere hacer algo y nuestra mente se revela. Esa es la obsolescencia programada en la que todos estamos. Tenemos que ver la vida con ese realismo bíblico y una de las realidades que nos presenta el texto es que nos vamos desgastando y los recursos que usamos también se van desgastando. Por eso dice el texto, si el hacha pierde su filo, ese objeto cortante que son los recursos que nosotros tenemos a mano y que nosotros que los usamos estamos íntimamente ligados a él. Entonces, si nosotros no lo usamos con esa conciencia, vamos a perder eficiencia. Y hablamos la semana pasada del proceso del fracaso. El texto dice si el hierro o el hacha se embotare. Esto no es una posibilidad. Esta es la realidad. No es que puede suceder, es que va a suceder. Las personas siempre están buscando, y esto hasta cierto punto es bueno, cómo la verdad bíblica yo puedo encontrar paralelismo con la realidad actual. Aquí habla del hacha, el que la usa, y la sabiduría que se debe tener para usar el hacha. Ahora bien, el único objeto cortante que no tiene obsolescencia programada es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Esa nunca estará obsoleta, nunca será irrelevante. Y me preocupa como algunos creyentes piensan que algunos aspectos de la palabra de Dios a los cuales ellos no que quieren someter, le dicen, no, la palabra de Dios es obsoleta en esa área. Algunas mujeres rebeldes dicen, no, porque la palabra de Dios promueve el machismo y el patriarcado. No, dicen algunos hombres, no, porque la palabra de Dios te manda a ti a someterte a mí como hombre en todo. Y cuando le leen ciertos textos, dicen, no, la palabra de Dios no aplica a eso. Cada quien maneja la palabra de Dios como, siempre digo, como si fuera un buffet, échame de esto, pero aquello no lo quiero. La palabra de Dios es el único objeto cortante que no hay que afilarla, no hay que amolarla y que permanece para siempre. Pero después todos los recursos que nosotros vayamos a usar hay que estarlo renovando. Y aquí en este pasaje nosotros encontramos el hacha, quien la usa y la sabiduría que hay que tener. Si nosotros no estamos conscientes de eso, estaremos entrando en un proceso que yo le llamo el proceso del fracaso. ¿Y qué es ese proceso del fracaso y cómo comienza? Si yo estoy usando el hacha, el cuchillo, y no estoy consciente de que pierde filo, entonces voy a tener que compensar con la fuerza la falta de filo. Y esto es el proceso del fracaso que comienza cuando comenzamos a añadir más fuerza para hacer por la fuerza lo que no hace el filo de manera natural. Entonces, cuando añadimos más fuerza, nos vamos cansando. ¿Por qué? Porque la fuerza quiere hacer el lugar del filo y eso funciona, pero por un momento nada más. Entonces, añadimos más fuerza, en segundo lugar, nos vamos cansando. Luego, al estar cansados, esto nos vuelve ineficientes y la ineficiencia no puede traer buenos resultados y al no ver los buenos resultados, nos frustramos. Y al frustrarnos, vamos abandonando el proyecto, sea el trabajo, sean los estudios, sea la dieta, sea la familia. ¿Qué hacemos cuando las cosas no andan bien? Así como el fracaso es un proceso, no es algo de un día, no es algo que yo hice hoy de manera abrupta. Si nosotros podemos ver el fracaso visible, hay todo un proceso de degeneración, de obsolescencia, de decadencia, hasta que un día todo estalla. Cuando vemos la vida del apóstol Pedro en el fracaso de ser fiel al Señor, en los momentos grises de la crucifixión, ya Pedro venía dando síntomas, su autodeterminación, su exceso de seguridad en él mismo, su falta de consideración a sus otros compañeros discípulos. Si todos ellos te niegan, yo no. Si hay que llevarle la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando te ven a arrestar, yo lo hago y lo hizo. Impugnando a Cristo, si tú eres el Cristo, déjame a mí caminar sobre las aguas. A mí, toda una vida centrada en él y el proceso del fracaso es seguro cuando una persona comienza a tener una vida que orbita, que gira en torno a sus apetencias, a lo que le gusta y que gira solamente en torno a él, como algunos llaman. Es una vida antropocéntrica, centrada en sí mismo, una vida megalómana donde sus deseos, sus gustos, sus aspiraciones son las que a él le importan, no importa lo que ocurra con los demás y mucho menos con Dios. Entonces, todo eso toma tiempo, pero el fracaso es seguro y eso lo he visto en áreas de mi vida que el Señor por su misericordia me ha rescatado, pero yo sé que ese desgaste no es abrupto, es poco a poco. Podemos tener un objeto cortante, un cuchillo y comenzamos a cocinar y corta muy bien al principio, una delicia, cortar con un cuchillo nuevo, bien afilado, pero seguimos y seguimos y no nos damos cuenta de que se va degastando, de que va perdiendo filo y aquello que surgía de manera natural ahora tenemos que añadir más fuerza. ¿Qué hacer cuando lo que nosotros planificamos no salió bien? algo que he aprendido es que no se puede amolar y trabajar con el cuchillo, con el hacha al mismo tiempo, o sigo añadiendo más fuerza y no me detengo a amolar o me detengo y aquello que yo estaba haciendo lo pauso. en otras palabras, lo primero que tenemos que hacer es detenernos para poder continuar. Es una paradoja, porque ¿cómo me voy a detener si quiero continuar? Es que la única garantía de que lleguemos a la meta es que nos detengamos para organizarnos. la única garantía que nosotros tenemos para cumplir con el objetivo, para lograr lo que vamos a hacer es precisamente detenernos. Y así como el fracaso es un proceso, reiniciar también es un proceso que debe llevarnos a nosotros que vivimos en una cultura, en una sociedad, en unos tiempos actuales donde la gente no toma tiempo para pensar. Vivimos en un mundo de ruidos, de bullicio, donde las personas huyen de la soledad porque la soledad activa una conciencia que le va a mortificar, que le va a recordar lo que no deben de hacer, que se va a encontrar con sí mismo y la soledad es uno de los medios que Dios usa para confrontarnos, para emboscarnos y como muchos no quieren caer en esa emboscada, prefieren el bullicio, la actividad constante. Vivimos en un mundo que no para de personas que cuando están en entretenimiento, en trabajo prefieren dormir pero no sacan tiempo para la meditación y esta meditación tiene que ser diaria a la luz y a la guianza del Espíritu Santo del Señor. Pero nos vamos acostumbrando a eso. Los jóvenes no les gusta meditar, los adultos tampoco, el tiempo de ocio que tienen lo usan para Instagram, para Facebook, Twitter, TikTok y todo lo que puedan venir por ahí. Y es curioso que aún el tiempo que tenemos para socializar siempre tenemos un dispositivo en la mano. Por eso vamos a estar en el discipulado viendo este maravilloso libro que se llama Hechizo Digital de cómo nos hemos perdido en este mundo virtual huyéndole al mundo real. Y es curioso que a veces vemos personas en la sala de la casa, en la mesa de un restaurante y todos están muy entretenidos, están juntos, pero sus cuerpos no están ahí. ya la gente no conversa, se entretiene, es parte del egoísmo, de la vida centrada, yo sé que te tengo a ti aquí, a ti allá, pero lo que yo quiero es lo que yo estoy viendo, lo que tengo en la palma de mi mano, eso es lo que me interesa, no me importa que tú estés ahí, sea papá y mamá. Donde estamos comiendo en mi casa están prohibidos los dispositivos móviles a la hora del almuerzo. Vamos a comer, pero vamos a compartir, vamos a aprovechar la dicha de que podemos hablar todavía, vamos a aprovechar estas oportunidades que Dios nos da, pero todo esto tiene la raíz de que no queremos el mundo real. Dice, es verdad, es feo, grotesco, traidor, engañoso y póngale todas las cosas que este mundo que va de mar en peor nos presenta, pero aquí nos ha puesto Dios y aquí nos mantiene Dios y si Dios nos mantiene aquí es porque todavía tienes planes contigo y conmigo porque resistirme a eso en vez de renegar déjame insertarme a lo que Dios está haciendo pero esto se hace con meditación tome tiempo y medite en el plan de Dios para usted en este mundo como usted forma parte con un propósito definido en este mundo entonces que hacemos cuando las cosas no salen como nosotros queremos no se puede amolar y trabajar al mismo tiempo lo que hay que hacer es detenerse para poder seguir pero no es detenerse por detenerse en segundo lugar y yo voy a hablar más de esto en lo sucesivo pero por lo menos lo doy como una enseñanza previa detenerse pero es detenerse con un propósito que es lo segundo que vamos a hacer evaluar el propósito es hacer ajustes ¿por qué? porque me he encontrado con personas que se pasan la vida entera oyendo personas que dicen si yo sé que tengo que evaluar yo sé que tengo que cambiar pero no hacen los cambios una persona va al médico el médico le da un diagnóstico va al médico detenerse algo no anda bien en segundo lugar el médico hace unas evaluaciones para dar un diagnóstico esto es lo que tú tienes en tercer lugar es llevar el tratamiento que es lo que yo llamo aquí en este proceso hacer los ajustes no es simplemente conocer el diagnóstico es hacer los ajustes y después que hagamos los ajustes reiniciar volver otra vez una de las grandes y buenas definiciones de éxito es insistir con inteligencia insistir con inteligencia no se puede esperar buenos resultados y distintos resultados haciendo siempre lo mismo tenemos que insistir con inteligencia entonces esto lo vamos a ver más adelante simplemente se lo di como algo previo pero si quiero que veamos de manera general en el tiempo que nos queda lo que son esos ciclos de la vida de manera detallada todo comienza con un punto de partida en algún momento todos los que estamos aquí nacimos aún las personas que promueven el aborto nacieron que ironía y Dios en su infinita misericordia aún sabiendo que se iban a poner a la voz que se iban a promover el aborto aún así los dejó nacer que misericordioso es Dios aún cuando Dios sabía que iban a ser sus enemigos y que iban a llevar a gente a la confusión y que iban a promover la cultura de la muerte aún así Dios los dejó nacer esa es la misericordia de Dios cuando la gente me dice Dios es misericordioso digo si te dejó nacer a ti me dejó nacer a mí entonces todo ya sea nuestras vidas que comienza con con la fecundación cuando un cigoto un óvulo se une a un esperma y da origen a la vida a un ser humano de una sola célula que los médicos le llaman cigoto y ahí comienza ese proceso hasta que nacemos pero la vida comienza en la fecundación entonces todos tenemos un inicio el matrimonio tiene un inicio la empresa tiene un inicio todo tiene un origen ahora cuando una persona comienza un proyecto comienza en los caminos del Señor cuando sus padres los padres tienen sus hijos quieren verlo desarrollar y hay todo un proceso en ese desarrollo ustedes se imaginan que el niño nazca y a los dos días ya sea un adulto no eso nace un proceso y nosotros vamos aprendiendo a ser padres y yo creo que nunca nos graduamos de papá nunca nos graduamos de papá vamos aprendiendo cometemos errores pecados torpezas y en el caso de los buenos padres es buscando lo mejor para los hijos pero a veces tenemos particularidades y cosas que que dañamos a nuestros hijos por eso los padres deben constantemente estar revisando sus acciones con sus hijos y humillarse delante de ellos y pedirle perdón porque no nacimos padres con un diploma con un phd con posgrado en paternidad aprendemos a ser padres con una escuela que es la escuela de nuestro hogar de origen que si tuvimos malos modelos tenemos mucho en contra porque vamos a replicar eso en la familia particular que tenemos entonces quiere decir que el nacimiento el origen de lo que sea que para nosotros hacerlo bien tenemos que esforzarnos en tener una visión clara de lo que tenemos si te vas a casar pues entonces tiene que orientarte sobre lo que es el matrimonio muchas parejas se preparan para la boda pero no para el matrimonio y eso lo he visto yo y hay una cosa que se vuelve obsesiva y es que llega un punto en que las personas lo que quieren es casarse y no toman en cuenta la sabiduría de los padres de los pastores de sus líderes si hay una característica no solamente con relación al matrimonio en cualquier área de la vida es que una persona sabia entenderá que no es lo suficientemente sabia como para tomar una decisión determinante ella sola es una paraboja porque el mundo nos ha vendido que si tú vas a tomar una decisión tu vida es tu vida y nadie se tiene que meter en eso y la mayoría de las personas trillan el camino del fracaso porque lo que hacen es informar porque ellos creen que saben o la decisión que van a tomar no quieren que nadie se meta en ella y dicen no yo voy a tomar mi decisión porque esto es lo que yo quiero que sabe el pastor que sabe el líder que sabe mi discipulador que sabe el hermano fulano yo tomo mi decisión y nadie tiene que meterse en eso ¿por qué? porque una de las características del orgullo es que el orgulloso no consulta informa y esto es fatal contrario a las personas sabias hay muchísimas personas que no son cristianas y son sabias desde el punto de vista humano y aconsejan consultar los presidentes tienen consultores las empresas tienen sus consejos de consultores tienen sus asesores todo el mundo tiene que triunfa de una manera lícita en algo tiene atrás todo un equipo en los equipos de conjuntos hay asesores hay consultores internos y externos ¿cómo me pretende convencer a alguien a mí de que va a tener éxito en cualquier renglón un éxito lícito si no consulta con nadie si se va a casar y no consulta con nadie si se va a meter en esta u otra actividad si va a iniciar cosas relevantes y no consulta con nadie está trillando el camino del fracaso y hay gente que llegan a viejo así ¿por qué? porque confunden sus deseos con lo correcto y no es así todos iniciamos en algo y tenemos que tener una visión clara de lo que queremos y esa visión si lo queremos hacer conforme a la voluntad de Dios y tener éxito tiene que estar supeditada a la voluntad de Dios y tenemos que planificar somos impulsivos y queremos buenos resultados sin tomarnos el tiempo de planificación en el mundo del marketing nos enseña eso y dice los expertos que cuando van a hacer el lanzamiento de algo un producto de alguna actividad eso primero pasó por una investigación personas que no son cristianas están aplicando la Biblia a su vida a sus actividades como nosotros que seamos cristianos queremos vivir la vida improvisando cosas ¿cómo puede ser posible? puede incluso lo que me guste sea bueno pero no es lo que Dios quiere para mí en ese momento y tengo que ejercer el dominio propio si voy a una tienda y veo algo que a mí me gusta y que es bueno y que es fabuloso que yo lo tenga pero en ese momento yo no puedo tenerlo no lo planifique entonces no tengo por qué caer rendido al encanto de ese bien o servicio el llegar a la plenitud es negarse a sí mismo en muchas cosas que no necesariamente son malas pero no es lo que Dios quiere para mi vida o lo que Dios no quiere para mí en ese momento esa planificación esa organización esa visión requiere dominio propio disciplina para poder lograrlo ahora eso hay que trabajarlo y esa etapa entre el nacimiento de algo y la plenitud y el haberlo logrado y tener la satisfacción eso tiene que desarrollarse entonces esa etapa entre el nacimiento y la plenitud yo le llamo desarrollo y el desarrollo es una subida bien empinada donde tenemos que escalar de que tenemos que estar en contra de todo para poder llegar allí desvelos sacrificios privaciones para lograr eso negarse a uno mismo en nuestra relación con Dios es así si nosotros queremos vivir una vida espiritual plena si nosotros queremos que el Señor nos dirija y tener la satisfacción de que estamos viviendo para la gloria de Dios el Señor lo dice claramente si alguno quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo la negación es una subida niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame no sé cómo ustedes lo ven pero eso me huele a sacrificio no es el sacrificio futil de llegar de rodillas por una escalinata hasta una basílica no enlacerarse el cuerpo y lastimarse con una cuerda es venir y llevar cautiva nuestras pasiones bajo arresto es tomar mis pasiones bajo arresto tú estás bajo arresto en el nombre del Señor e ir a la cruz y clavarlo diariamente allí nuestros deseos nuestras pasiones decirle no te voy a complacer son las apetencias de mi carne que me dice estoy hambrienta y le digo te vas a morir de hambre en el nombre del Señor no te voy a complacer duele sí duele y duele mucho cuando mi carne quiere que yo la complazca en algo que yo sé que no es correcto duele deprime pero bendito dolor bendita depresión para la gloria de Cristo porque se siente mal entonces la carne se siente mal y nos hace sentir mal a nosotros cuando soy tentado a algo que me gusta y yo no complazco la carne siempre me recuerda un niño malcriado en un centro comercial que esos niños malcriados buscan escenarios para hacer sus shows siempre me recuerdo uno en particular en un food court en un área de comida donde le decía a su mamá que le compre un helado y la madre le decía no después de comida no mami es ahora después de comida bueno aquello se complicó que el hijo hizo un berrinche una rabieta se tiró en el piso le pregunté ¿cómo te llamas lindo? me dijo legión porque somos muchos mínimos y ella lo agarró y él la pateó le dijo te odio y la hirió emocionalmente y yo viendo aquello y ya ustedes saben yo tuve que decirle a la correa date quieta no es contigo y la mamá le compró el helado y el niño se tranquilizó y yo estaba viendo aquello y el niño me miró a mí y me hizo ese angelito caído nuestra carne es como ese niño cuando yo no complaco a mi carne hasta me entristece me hace sentir mal a mí porque se está dando una batalla y nosotros no queremos tener problemas con nadie no queremos tener batalla no queremos tener guerra queremos estar en paz hasta con nuestra propia carne pero no hay treguas no hay acuerdo de paz entre nosotros y nuestra carne es una guerra permanente que estamos librando y para llegar a la plenitud esa guerra se hace más sangrienta sacrificio trabajo duro y hay algo que vamos a ver en todas estas etapas y es que en todas las etapas tenemos que evaluar desarrollo para llegar a esa plenitud a esa adultez que se caracteriza porque hemos logrado una meta tuvimos éxito tenemos excelencia hay una sensación de bienestar y esa es la meta donde todos queremos llegar que aunque estemos pasando por problemas financieros si nosotros no hemos violado principios o si lo violamos lo entendimos le pedimos perdón al señor y hay una satisfacción wow yo sé que lo que estoy pasando lo pasé porque violenté estas normas pero ya me arrepentí y hay una resignación gustosa no es que nosotros queremos estar así pero como ya pedimos perdón y el señor inició un proceso de sanidad y de restauración hay una complacencia en una en uno hay una complacencia hay una satisfacción porque no hay nada que pueda sustituir la paz de estar bien con Dios no hay nada nacimiento desarrollo plenitud ahí es donde todos queremos llegar la biblia dice el que esté firme que termina diciendo mire que no caiga personas que han estado muy firmes en plenitud total después pasan por un proceso de vergüenza ¿por qué? porque todo es un proceso y entre el nacimiento y la plenitud está el desarrollo entre la plenitud y el estancamiento hay otro proceso que se llama decadencia por la obsolescencia programada hace muchos años le pregunté a un hermano que llegó a tener 101 años y cuando cumplió los 80 yo le dije ¿cómo se siente al tener un año más? él le dijo no, un año menos de los que me tocan y es que todos los días morimos vamos decayendo hay personas que con el paso de los años se ven mejores que otras pero olvídese muchas veces pintura y capota la carrocería está muy bien pero por dentro le suena todo menos el radio entonces vamos decayendo vamos decayendo y eso es natural así que por más que queramos huir en este caso de los años yo le exhorto a algunas hermanas que hay aquí entréguense por la vía correspondiente entréguese voluntariamente venga y haga un acuerdo de paz entre usted y el tiempo hay un ministerio que se llama masivo pero hay otro que se llama los años dorados ese es el suyo entonces esta decadencia es entender que vamos perdiendo vigor que nuestra hacha va perdiendo filo y por lo tanto muchas veces no nos damos cuenta pero si en el ejercicio de nuestras funciones en todas nuestras áreas nos damos cuenta y sabemos si estamos conscientes entonces la evaluación va a ser permanente pero quien no advierte eso entonces llega a una etapa sumamente preocupante que es el estancamiento es vivir como decía Teddy Roosevelt en un ocaso gris que no se sabe nada ni de triunfos ni de derrotas también si no hemos vivido plenamente la vejez vendrá con inseguridad con remordimientos por haber desperdiciado toda una vida lo único que cura eso es Cristo Jesús si bien es cierto que no puede volver el tiempo atrás para arreglar lo que se hizo mal Dios es tan misericordioso que si usted desperdició su vida y en estos momentos usted se arrepiente el Señor le salva y le da plenitud de vida aunque se haya pasado la vida desperdiciándola porque si alguno está en Cristo nueva criatura es aún para aquel que ha desperdiciado toda su vida que vivió de espalda a Dios si ya en el invierno de su existencia le pide perdón a Dios Dios hace que esos días que le quedan por vivir sean plenos de gozo y de paz así es la misericordia del Señor pero en cuanto a los distintos procesos que pasamos en la vida esta etapa en un matrimonio en una empresa en cualquier actividad que hagamos de estancamiento produce una tensión entre una parte nuestra que está conforme y otra que está inconforme o en una institución cuando hay un estancamiento están los conformes y los inconformes y estos dos están en conflictos permanentemente sea matrimonio sea iglesia sea empresa sea cualquier institución humana cuando está en estancamiento están los que se han conformado a eso y los que están inconformes y estos dos grupos se amotinan y causan tensión ahora ese estancamiento no es absoluto porque estos son ciclos dinámicos y permanentes si nos damos cuenta que estamos estancados que no hemos ido bien ah pues me devuelvo no tiene que comenzar de nuevo tiene que reiniciar por eso hablábamos de detenerse aquí es el momento de detenerse de evaluar hacer los ajustes e iniciar y tengo que comenzar otra vez si sabes que una persona sabia comienza todos los días una persona de éxito comienza todos los días no acumula renueva su filo diariamente ¿por qué? porque la decadencia es un proceso y va perdiendo eficiencia y ve malos resultados se cansa se frustra y abandona pero una persona sabia sabe que pierde filo a diario y a diario se renueva no espera el cúmulo entonces ¿cuándo es la renovación? todos los días no olviden las palabras de Cristo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz ¿cuándo? cada día y sígame entonces todos los días morimos y todos los días volvemos a nacer porque la renovación es diaria pero nos renovamos cuando estamos en la luz cuando nuestras amistades son personas que edifican son personas que cuando se juntan no es a murmurar ni a criticar ni a compartir amarguras nos juntamos para edificarnos y construir conmigo 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 Gracias.